Sí, el día miércoles 19 de agosto el COE Nacional emitió una resolución en la que autorizaba que las disciplinas de conjunto volvieran a las prácticas deportivas. Entonces, en base a esa resolución, la escuela formativa del baloncesto ha planificado ya retomar las actividades. Me he acercado al municipio, he conversado con las personas que están al frente del manejo de la seguridad y ellos me han dado los lineamientos y los parámetros que yo debo seguir y los que hemos realizado ya junto con mi esposa y estamos listos para retomar las actividades. Únicamente en lo que se refiere a entrenamientos, nada de enfrentamientos deportivos. ¿En lo que tiene que ver a esto, lugar, día, horarios en los que se ha retomado la actividad con la escuela de baloncesto ABC en nuestro cantón? Hemos retomado las actividades en la cancha cubierta de la parroquia Marcos de Espinel, para lo cual yo tengo que agradecer infinitamente a todas las autoridades que forman el DAT parroquial de Marcos de Espinel por todas las facilidades brindadas para que se pueda retomar la actividad y en el sitio óptimo que nosotros, luego del análisis que hemos realizado, es el sitio indicado para retomar las actividades. Los entrenamientos en esta primera semana se realizarán de martes a sábado en horarios desde las 16 horas hasta las 19 horas, horas 30, obviamente en grupos disminuidos de trabajo, de acuerdo a lo que manda la ordenanza y la resolución del COE y las autoridades del Cantón Pillarón. Esto ya da una luz, en algún momento se dará la posibilidad de tener encuentros ya deportivos, quizás campeonatos, de a poquito retomar la actividad deportiva, porque la etapa de preparación es importante, pero sin embargo la competencia dentro del campo de juego ayuda a formar a los deportistas, Roberto. Sí, es muy importante el tema de la actividad deportiva en los niños y en los jóvenes, y para ellos, para los deportistas, obviamente el participar, el estar en competencia en torneos es su aspiración más grande. Nosotros como entrenadores, como los responsables de retomar la actividad, en primer lugar debemos ser conscientes que venimos de una para obligatoria y de una para inusual, todos los niños y jóvenes, entonces lo primero que debemos trabajar es un acondicionamiento físico de los muchachos para que puedan retomar la actividad con tranquilidad. Tenemos que ser muy conscientes de que no a todos se nos da la facilidad de tener espacios para poder realizar actividades vía Zoom, como estaban realizando algunas escuelas y algunas instituciones. Entonces nosotros vamos a ir paso a paso, tenemos la esperanza y tenemos la fe de que esto muy pronto pase, y que la alegría del deporte, en este caso del baloncesto, vuelva a los niños y a los jóvenes que gustan y que practican el deporte en general. ABC Camp tiene un nombre acá en el Cantón Píllaro, pero quiere darle más fuerza, más importancia a la actividad del baloncesto, para eso entendemos, ¿se proyecta en lo posterior tener ya un espacio adecuado con las canchas y con las condiciones necesarias para la actividad del baloncesto, Roberto? Sí, estimado José Luis, ese ha sido nuestro sueño más ambicioso, y hoy estamos a poco tiempo de empezar ya a trabajar en el proyecto, ejecutarlo y que haya un espacio para que los niños y los jóvenes practiquen exclusivamente lo que es el baloncesto. Si bien es cierto, en el Cantón Píllaro hay muchas canchas, digamos así, multifuncionales de baloncesto, pero ninguna en el Cantón es de uso exclusivamente para los niños, entonces nosotros estamos enfocados en darles un espacio, en primer lugar a los niños y obviamente el espacio para los jóvenes y adultos del Cantón. Es un proyecto grande el que tenemos, yo quiero agradecer a las personas y a las instituciones públicas y privadas que ya se están uniendo a esta iniciativa que tenemos, todas las personas que hacemos en Ixicam. Como usted dice, José Luis, gracias a Dios, tenemos ya un hombre sentado aquí en el Cantón Píllaro y también en la provincia de Tunguragua, entonces nosotros queremos seguir haciendo cosas grandes para el Cantón Píllaro y por qué no después involucrarnos en otras actividades deportivas, José Luis. Retomar esa época dorada del baloncesto de Píllaro donde grandes figuras a nivel nacional vinieron a impulsar esta actividad deportiva de a poquito con el proyecto que usted presenta a la ciudadanía, se podrá retomar y volver a recordar aquellos buenos momentos del baloncesto Sin dejar de mencionar que ha perdido un poco la importancia, pero la trascendencia del baloncesto en Píllaro sigue vigente Sí, bueno, en el tema del baloncesto en los últimos años, en lo que se refiere a divisiones formativas El Cantón Píllaro aún mantiene esa tradición de ser el equipo campeón masculino y ahora también, gracias a Dios, femenino Tenemos muchos niños, muchos jóvenes que están participando en distintos clubes de la provincia y del país y que también han sido becados en diferentes instituciones educativas de la provincia y Tungrawa y algunos inclusive en la provincia de Pichincha y eso es lo que nos motiva a nosotros a continuar trabajando teniendo siempre objetivos ideales, ideales grandes, grandes, José Luis También estamos emprendiendo en campañas de concientización sobre muchas otras actividades que se están dando en este momento Entonces nosotros como ABC lo que vamos a hacer es generar ese espacio para que toda la gente del Cantón Píllaro venga, juegue el baloncesto porque este será un espacio para el pueblo pillareño ¡Gracias!